Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, Charles Leclerc elogia el aspecto del Ferrari SF24 que le ayudó en el reciente Gran Premio Japón y, bueno, como sabemos, el piloto Monegasco confiesa que la buena gestión de los neumáticos fue crucial en su competencia del reciente Gran Premio Japón y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno. Como sabemos, el piloto Monegasco Charles Leclerc consiguió un gran resultado en la reciente carrera, en la reciente competencia del Gran Premio Japón y, bueno, luego de una mala clasificación, el piloto Monegasco logró encender hasta el cuarto puesto y señaló que, en parte, fue gracias a la buena gestión de los neumáticos del Ferrari SF24 de este actual año 2024 y, bueno, el piloto no tuvo un buen sábado, el piloto Monegasco no tuvo un buen sábado, lo cual le dificultó hacer una buena sesión de clasificación y, bueno, pese a aquello, llegó con ganas a la competencia llegándose a colocar tercero luego de haber partido en la octava plaza y, bueno, tuvo que conformarse con quedar en el cuarto lugar y, aunque no pudo conseguir el resultado que deseaba, logró sumar puntos cruciales para, con el propósito de seguir metiéndole presión al equipo Red Bull Racing y, bueno, como sabemos, el Monoplaza dio un gran paso al frente y eso está marcando la diferencia con respecto a la línea exterior y, bueno, uno de los aspectos fundamentales que señala Leclerc elabora gestión de los neumáticos de su Monoplaza SF24, clave en su competencia en el reciente Gran Premio Suzuka y, bueno, desde que llegué a Ferrari siempre tuvimos la tendencia a ser muy rápido en la clasificación y luchar mucho con la gestión de los neumáticos en la carrera, eso es lo que él afirmó y, bueno, aunque Leclerc, bueno, aunque el mismísimo Leclerc estuvo tercero durante gran parte de la competencia de Carlos Sainz Jr., consiguió adelantarlo y arrebatarle el podio en los giros finales y, bueno, el Monegasco no puso gran resistencia en el adelantamiento porque llevaba una estrategia diferente a la de su compañero de equipo y, bueno, no habría tenido mucho sentido luchar con Carlos y iba mucho más rápido con los neumáticos más nuevos, eso es lo que él confesó y, bueno, también reveló que siente que está viviendo el mejor inicio de temporada desde que se unió a Scudri Ferrari en la temporada 2019 y, bueno, por ahora es el comienzo de año más positivo que he visto en términos de gestión de neumáticos y simplemente de que el coche es más fácil. Leclerc explicó que su implicación es la misma de anteriormente, pero no simplemente el Monoplaza este año permite mostrar mejor el rendimiento tanto de Sainz como de él y, bueno, no es que nosotros, los pilotos, estemos haciendo algo muy diferente a lo que hacíamos en el pasado. Es simplemente un coche que está en un mejor lugar y gestiona mejor los neumáticos, así que es una buena señal y alentadora para el resto de la temporada. Eso es lo que aseguró para argumentar y, bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.